Pues sí, es oficial que ya tenemos dos nuevas cámaras en el mercado de acción y es la Osmo Action 5 Pro de DJI y la GoPro Hero 13 y evidentemente es la competencia que ahorita todo mundo quiere ver y quiere saber sobre todo porque la pregunta es ¿cuál es la cámara que me voy a comprar para poder tener una muy buena calidad y un excelente resultado? esto es lo que nos va a llevar a esta comparativa en este vídeo vamos a analizar diferencias entre cada una de ellas para que podamos tomar una excelente decisión al comprar nuestra siguiente cámara de acción Hey, hey, ¿cómo están? Primero que vamos a analizar es evidentemente la batería uno de los problemas que habíamos visto en las dos cámaras y que sobre todo es el tema que nosotros nos compromete siempre que estamos tratando de grabar o hacer vlogging es la duración que cada cámara tiene pues en cierta forma en sus baterías en este caso las dos marcas hicieron renovaciones en sus nuevas baterías sin embargo es muy importante mencionar que en la Action 5 tú puedes seguir utilizando tus baterías de las versiones anteriores lo cual en GoPro eso puede ser un punto bastante negativo porque no con su nueva batería tú ya no puedes utilizar ninguna de las baterías anteriores y eso pues en cierta forma te hace obsoleto completamente lo que tenías para cargar tus anteriores cámaras sin embargo las dos baterías son de bastante buena duración y que si revisamos en los últimos vídeos que se han hecho estas comparativas aún así sigue siendo mucho mejor el resultado en la Action 5 que en la GoPro Hero 13 quiere decir que en comparativa con las dos la batería le dura muchísimo más a la Action 5 que a la GoPro Hero 13 esto pues sí en cierta forma va a ser un tema para lo que es GoPro otro de los puntos importantes es que GoPro con sus nuevos lentes vas a tener un poco más de dinamismo en cierta forma al crear tu contenido como es el utilizar el lente macro o el anamórfico esto le da un plus que podamos jugar pues en cierta forma como más creativo aunque cabe recalcar que con el lente macro pues no es tan macro como digamos porque aún así si lo comparamos con el macro del iPhone pues prácticamente tiene mucho mejor resultado el macro del iPhone que el nuevo lente de GoPro sin embargo es una adquisición bastante interesante que le va a dar esta profundidad de campo que eso no se había visto antes en una cámara de acción y el tener un poco de profundidad de campo en tus tomas con tu cámara de acción pues es un bonito detalle y es un resultado que puede ser bastante cool sin embargo esa profundidad de campo pues no es tanta como cuando grabas con un lente de una cámara o con el modo cine de lo que es el iPhone eso pues en cierta forma podría ser que no sea un punto tan conveniente además de que cada uno de los lentes nuevos de la cámara de GoPro es bastante caro y eso pues incrementa el precio que hablando de precio comparativamente hoy en día en el mercado la Action 5 y la GoPro Hero 13 es mucho más barata la Action 5 y que además te viene con un kit ya con las baterías para poder cargar y todo solamente por $8,999 pesos y eso en comparativa con la GoPro pues prácticamente creo que nada más te alcanza para comprar la cámara eso es un punto negativo también para GoPro otro punto que es en comparativa bastante fuerte es el desempeño en bajas luces o en modo nocturno teníamos muchas expectativas que GoPro iba a perfeccionar o mejorar en este aspecto pues sí su resultado lo cual no logramos, no se logró tan bien, mejoró un poco pero no tanto a diferencia de la Action 5 Pro que de verdad tiene un resultado espectacular en lo que es el modo nocturno pareciera como si tuvieras una luz integrada en la cámara y que detecta perfectamente las texturas esto de verdad que es un plus completamente para lo que es Action 5 por eso creo que otra vez le daremos un punto muy bueno a lo que es DJI la montura, la montura nueva de GoPro que ya no es tan nueva porque obviamente la copió de DJI pero bueno digamos que es la montura nueva si es mucho mejor y más amigable la montura de clip y de imán con la GoPro que la de DJI la verdad es que la de DJI tiene muchos problemas y ahí en el ajuste se complica un poco al momento de estar quitando y poniendo la cámara no es tan rápido como en la de GoPro lo hizo muy bien y el resultado es de verdad muy sutil que tú puedes quitar y poner tu cámara rápidamente de cualquier montura esto es completamente un plus para GoPro perfiles de color, los perfiles de color siempre han sido el fuerte de GoPro que es la nitidez y que tenga una excelente resolución y resultado en este aspecto sin embargo cuando comparamos las dos imágenes se ve mucho más nítida y más contrastada la imagen de la Action 5 que la de GoPro si los colores se ven en un muy buena resolución y en un muy buen resultado de hecho se notan un poco más opacos los de la Action 5 que en cierta forma esto es cuando quieres grabar rápidamente porque la realidad es que las dos las vamos a tratar de estar grabando en un perfil de color logarítmico para que nosotros podamos tener un mejor control en los colores obviamente en la edición para esto yo creo que le damos un punto a los dos porque realmente las dos tienen una muy buena resolución y un muy buen resultado en cuanto al perfil logarítmico esto quiere decir que ya en cierta forma la balanza que tenías en los perfiles de GoPro pues ya se equilibró y ya no estamos tan perdidos en el hecho de la DJI eso es bastante sorprendente para los que somos fan de GoPro creo que si es un punto en el que ya nos está pegando muy fuerte el hecho de querer cambiar hacia una de las cámaras de DJI DJI está teniendo resultados muy buenos y que de hecho la Osmo Pocket como lo hemos mencionado en uno de los videos tiene un muy buen resultado y esta Action 5 Pro sin duda alguna no se queda atrás además de que nativamente por ejemplo ya te da la profundidad cuando estamos haciendo buceo para los que nos gusta el buceo o hacer grabaciones debajo del agua la verdad es que la Action 5 tiene un resultado excepcional además de incrementar la capacidad de profundidad en tu cámara sin necesidad de lo que es una carcasa para la profundidad que a diferencia de GoPro pues prácticamente se quedó igual que la del año pasado que solo te permite hasta 10 metros no nada más que la DJI desde la Action 4 de verdad tenía unos resultados en la corrección de color marina bastante, bastante nítido y eso no se ha logrado en GoPro y en este caso la Action 5 y la GoPro 13 no se ha logrado de igual forma y tiene mucho mayor desempeño la Action 5 pero sí, ya ahorita ya los estoy escuchando en sus comentarios Choc, entonces nos estás diciendo que GoPro ya no es lo que era y que nos deberíamos de cambiar a DJI no precisamente sin embargo sí es un punto de considerar que está muchísimo más fuerte la cámara, la Action 5 Pro que la GoPro creo que vas a tener un mejor resultado en la Action 5 que en la GoPro Hero 13 sin duda alguna a los que hemos sido amantes de GoPro sí nos ha dejado mucho ya que desear no ha dado ese brinco GoPro hoy en día me atrevo a decir que ya está pues en cierta forma en un nivel bastante atrás comparativamente con DJI y DJI siendo una marca un poco más joven en esta área pues está teniendo resultados impresionantes pero bueno, antes de meternos más a detalles entre los ajustes para una o los ajustes para la otra creo que con este video tú podrías tomar una decisión entre cuál sería la mejor opción para ti para poder seguir creando contenido con una cámara de acción esto para mí ha sido bastante interesante y creo y me atrevo a decir que vamos a tener un poco más de videos de lo que va a ser la Action 5 que de la GoPro Hero 13 pero bueno, coméntame qué es lo que opinas tú de estas dos cámaras y por cuál te vas a inclinar para comprarte para estas futuras generaciones pues bueno, eso es lo que quiero saber de ustedes yo soy Chuck Ross suscríbete a mi canal dale like y clica la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!